¿Qué onda mi gente? Pues esto va a ser un nuevo video al cual se va a tratar que hoy es domingo y ayer sábado cumpleaños Mario. ¿Verdad Mario? ¿Cuántos años cumpliste? 51. ¿Y un día tienes ahorita? Ajá, 51 días. Ah, pues le dijimos que lo íbamos a llevar a comer y a donde él quiera. Ahorita aquí nomás llegué a comprar algo y vamos a ver a dónde quiere Mario. Así que ahorita les mostramos a dónde fue, a dónde él quiso ir y qué es lo que quiso hacer. Me acompañan Paul, Jaimico, pues Mario y yo. Así que vamos. Gente pues aquí llegamos a la esplanada, traemos a Mario que es especial, ¿sabes manejar? No sé, pero me voy a enseñar ahorita. ¿Eh? ¿Me voy a enseñar ahorita? ¿Ya no sabes? No, muy poquito. ¿Por qué te traemos aquí? Espérate. ¿Por qué te traemos aquí? ¿Cómo? A ver, ¿por qué te traemos aquí? Son mis cumpleaños. ¿Son tus cumpleaños o fue tu cumpleaños? Sí, fueron mis cumpleaños. ¿Cuántos cumpleaños fueron? 51 y un día. Ven, Jaimico, hay un poco de gente. ¿Para que me machuques otra vez el pie? No, 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 ya no. ¿Por qué me machucaste la otra vez? Porque no fue al drive porque yo le quise chocar al gordo. ¿Y para qué le quería chocar al gordo? Nomás porque... Dilo ahorita, ¿qué dijo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué le caía a qué? Porque le caía a gordo, dijo. Que me caía a gordo y yo está aparte de eso. ¿Cómo se va? ¿Y tú estás muy guapo? Yo sí. ¡Uy, precioso! Por favor. Oye, ¿cómo es? ¿Sabes hacerla? No, pero me voy a enseñar ahorita. ¿Eh? Si chocas, te sacan. Si le pegues a esto, vas para afuera. No voy a hacer la corrida y no chocar nada, ni pegarle nada. Oye, a nada le puedes pegar. ¿Cómo la vas a hacer? Cuando le coge la lucha. ¿Y el ve y Jaimico? También. ¿Y la Jaimico? Dice que no le vamos a golpear a nadie ahí. Ah, no. Ya sé. Es la primera vez que vengo. No tú sabes. ¿Él vino y me machucó? ¿Eh? No, no fue del Dreader. ¿Qué entra fue? Ya llegamos aquí. Vamos a ver cómo les va a Mario y a Jaimico. Mario es la primera vez que va a manejar este tipo de carros porque Jaimico ya ha manejado. Así que aquí le voy a. ¿Puedes firmar con el dedo? ¿Firma, firma? Sí, sí, como sea. ¿Tu nombre? ¿Otra vez? ¿Y cuánto nomás? Ay, ya lees. Oye, ¿y por qué dices que no sabes leer ni escribir? Pues nomás eso se acerca. ¿Nomás sabes hacer qué? El turo nombre mío. Para ahí que van a la escuela y... Lo único malo es que el señor no sabe que ustedes no saben manejar. Ahorita lo vamos a enseñar, ¿verdad? ¿Cómo dices? Ahorita lo vamos a enseñar. Ahí está la mayoría de los puños. ¿Cómo se te bien? Jaimico, salió un cabezón. ¿No le quedó el que te traía? ¿Va, compañero? No, compañero. ¿Y a ti, Mario? ¿Cómo te quedó? Está bien. ¿Está a gusto? Sí. ¿Mario, vayas? ¿Sí? ¿Está bien o uno más chico? Está bien. ¿Qué, compañero? ¿Cómo está el de? Uno de esos ocupados para la moto que te iban a comprar porque ya no te la van a comprar. ¿Quién dijo que no? El patrón. ¿Dijo que sí? Dijo que no ayer que yo lo mire. ¿Y eso por qué no? Sí, está bien. Me voy a preguntar. Sí, el Mario parece que va a correr allá en la... ¿Cómo se llama? ¿Dónde corre? El... ¿Cómo se llama? ¿Qué común? El F1. ¿Pero así como se llama? Checo Pérez. Checo Pérez. Suerte, Marielona. La Jainica. Mario, ¿y ya te explicaron cómo está el rollo? ¿Cómo? ¿Ya te explicaron cómo está el rollo? ¿Con cuál se acelera? ¿Y con cuál se frena? ¿Y cuál es la reversa? ¿Ya sabes? ¿Cómo te va esa? A ver cómo te va. ¿No tú puedes? Vamos a empezar esto ya. Ahí empezó ya, ahí me fueron. Dale, hijo. Dale, 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 dale. Ahí viene todo. Dale, compérez. Y el Mario, como no sabe manejar, él viene hasta el último. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ahí viene todo otra vez. Ahí viene el viejo Mario, pena. Viene muy calmado. ¡Arrebásalo, Mario! La verdad está algo bien. Ya me arrebato a Jaimico, así que... Jaimico, ¿lo alcanzaste? ¿Qué? ¿Los alcanzó Jaimico? Dale, Mario, dale, Mario, dale, 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 dale. Ahí viene por este lado y el Jaimico va agarrando. ¡Vale, Jaimico! ¡Vale, Jaimico! Ya viene, a ver, vamos a salir por acá otra vez. Jaimico lleva la delantera y no miro para cuando lo alcance. Sí, espero que no puedan alcanzar a Jaimico. Todavía espero que no lo puedan alcanzar. ¡Adiós, compárez! ¡Adiós, jaimico! ¡Adiós, jaimico! Ahí casi se trae a Jaimico. Ahí la AVI ya alcanzó hasta la Maybel. Aquí van a ver quién va ganando. Jaimico, la AVI, el grupo de Maybel. Ahí se pararon y chocaron. ¡Un gasto, verga! ¿Qué les pasó? Ahí ya rebasó la Maybel. Ya lo ha rebasado. Ya lo ha rebasado. ¿Qué? ¿Ya lo alcanzaste? ¡Esa, Jaimico! Miran qué bonito el segundo. Ahí sigue igual. La Maybel va ganando. Aquí viene Jaimico. La AVI. Y el Mario apenas acá viene. ¡Alcánzalo, viejo! ¿Dónde van a ir? Aquí viene ya, ¿eh? ¿Por qué se te frena, güey? ¿Por qué se te frena, güey? Le va a sacar la segunda vuelta a la Maybel, parece. Y la AVI, espera que se quedó atrás. Muy bien. Bien, niña, ahí viene. El Mario, la Maybel, Jaimico. Ahí viene parejito. Lo llegaron tres. Ahí viene parejo. Ahí viene pareja que la chela de frenar a los carros. ¡Jaimí! Ahí ya se la acabó el paseo. Ahí viene Mario. Ahí viene la Maybel. Ahí viene la Maybel. ¿Qué, Mario? ¿Qué te pasó? Nunca lo miré hasta el último. ¿Ya le ibas a sacar una vuelta delante de él? Ya le ibas a rebasar otra vez, pues. Ponte el suyo, mami, porque te remango el pie. Gente, al Mario nunca lo miré. Hasta la última vuelta lo fui a rebasar. Lo fui a rebasar. Pero a él nunca lo miré. ¡Ale, machúcame! A ver, nunca lo pude ver. ¿Cuántas veces chocaste? Como una vez. Oye, pero nunca te pude ver hasta el último. Porque tengo que me resiste. Nunca lo pude ver. Dije, oye, ¿no estaba corriendo o qué? Bueno, ya aquí nos bajamos. Vamos a ver quién va. Así. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo he hecho ya como tres veces porque el Jaimico se paraba de una, se atravesaba así. Y pues le chocaba. Siempre tú. Sí, es como si fueras un máster para manejar. Sí, es verdad. Sí, no te hagas tonto. Sí, ya sé que es verdad. Ya sé que sí. Y le quería pasar y se me atravesaba a mí también. ¡Fum! Se paraba de una. No, hombre. Jaimico siempre sale con la suya. Sí, ya sé. 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 Oye, y del Mario no puedo decir nada porque hasta el último lo miré. Yo creo que pensé que se me había quedado aquí parado, güey. ¿Qué verdad? En un descuido. Oye, ¿cómo la ves? Dice que pensó que te habías quedado aquí. Pensé que nunca arrancó. ¿Venía muy despacio o qué? Venía atrás, el último. ¿Eh? Era el último. Sí, de una acelerada y de una no. No, pero hubiera chocado para que se te bajara. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era? No sirvió, no sirvió. Nomás quedaron. Nomás tomo el tiempo estas dos personas. De esos carros son nuevos y no toman el tiempo. La hace tú, después el Caimico, después... Caimico, segundo lugar. Y después el Caimico, el Mario, el último. Y yo vi, pues... Ah, ok, muchas gracias. No, ya pensé que este se la llevaba atravesando. Como si fuera el... O sea, quería el Chepe. Pero... Checo Pérez. El Checo Pérez. No, pero... Y se quería frenarme la curva, pues por eso. Y se quería el Master, como si supiera mucho. La otra vez me machucaste del pie y ahora te atravesabas. Ah, pero no me atravesabas. Y di que no te arremangué, no es porque me iban a parar el carro. Ah, no, pues sí. A mí sí, yo sí no te arremangué. Oye, ¿qué te pasaba? Me paraban el carro en las curvas. ¿En todas? Sí. ¿Por qué? Pues se coleaba bien feo. No sabías manejar. No, pues la primera vez. Luego vamos a venir a Akira, esta. Yo ya vine. ¿Sabes patinar? Nunca. ¿Eh? No, ¿de dónde pasaba? No, se contramata uno. ¿Qué? Se daba un chingazo en el precio. ¿Cómo? Ya mire cómo se golpeó Jaime con el día. Es un poco, pero no es un serbente. Ahora, me voy a cacharro, pago yo mejor. No, yo. ¿Tú qué? Ahí tienes el billete. Pagas tú, pago yo. Pago yo, compa. Porque tú dijiste que se te antojó una nieve. Págale pues. Ahí le va. Ahí le va. Ya, eh. Yani el gordo. Ve, ahí le va. ¿Yani el gordo va? Ahí te va, ahí está. Yani el gordo. ¿Yani el gordo qué? Hace eso. Jamás va. Puro golpear, puro golpear. Atrazada, atrazada. Me vas a ver más buena porque me la pichó Jaime y Javi. Ah. La tengo que hacer. ¿Qué hago es mi fardilla? Una nievecita. ¿Y Mario? Ay, no se me va mirando mejor. Llegó Jaime. ¿Qué Jaime? Llegó Jaime. ¿Qué es eso? Cómo chingas para lo mismo. ¿Qué? Cómo me enfadas para lo mismo. ¿Quieres comer res? Mira, cumpleañero, ¿qué estás a comer? A ver, haz el plato para acá. ¿Cómo irá? Comer una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Sí. ¿Eh? Ajá. ¿Un paso a pastel? Sí. Sí. ¿Un Jaime? ¿Una hamburguesa? También. Yo pues un caldito de res porque andamos malitos de la panza. Ni modo. Y el pavú, unos tacos de arrachera creo. Así que pobre chingas. ¿Qué Jaime, cómo está la hamburguesa? Vamos a probarla, vamos a probarla. Yo tengo un caldito. ¿Cómo está Mario? Está buena. ¿Está buena? Ajá. ¿Tú qué, Jaime? Esta es la mañana comiendo. Está bien en sitio. Ahí viene Mariela. ¿Qué? ¿Verdad, Mario? Vamos a tener que cantar la mañanita. ¡Mmm! 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 ¿Canta la mañanita, Jaime? Con la mañanita. ¿Qué canta? ¡Rey David! Hoy por ser tu cumpleaños, cantamos aquí. Despierta, Mario, despierta. Mira. ¡Estoy despierto! ¿Pide un deseo, Mario? ¡Hombre, le pido un deseo! Yo me iba a ir para México. ¡Ay, aquí a la Ipa México! ¡Mmm! 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 ¡Qué para México! ¡Mmm! ¿Cómo dice? ¡Felicidades! ¡Felicidades de María, la Ipa! ¡Márdelo, María! ¡Mmm! ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo la ves con tu compañero, señor hijo? ¿Qué es? Yo soy que está muy rico. ¡Mmm! Mario. ¿No quiere ir a comer pastel? ¿Seguro no quieres comer pastel, tu hijo? no quería pero ya ves que estás muy bueno cómo estás? bueno cómo te estás pasando en tu cumpleaños? en agosto cuántos años tienes? 51 y un día como te llamas ya? yo le dije hace rato 50 ayer y ahora pues un día si tengo 51 va? 51 y un día a gusto 51 y un día cómo quedaste hijo? a gusto anda lleno 51 y un día gente pues aquí venimos a fueron a hacer unas compras dime que compraste, dime que compraste compré un aro de luz aunque ya tenía uno pero para qué? pues espérame pero se desparpajó aguantó lo que tuvo que aguantar me compré también uno chiquito y voy a comprar una Alexa me van a preguntar Mayvee pero para qué lo quieres? lo que pasa últimamente he estado haciendo batallas en Tik Tok en vivo en Tik Tok casi todos los días entre más entre la noche y en Tik Tok me pueden encontrar como jmyvcc ahí todos los días casi me meto en vivo para que vayan a verme así que para eso compré el equipo eso, un aro de luz, un arito chiquito y Alexa pues para ambientarnos en Tik Tok ¿por qué no?